Hola a todas bienvenidas al canal en este vídeo les muestro cómo vamos a poder tejer este bonito proyecto es un cardigan corto pero con la particularidad que tiene esta solapa un poquito más larga en la parte de enfrente está tejido a crochet lo iniciamos tejiendo con un canesú triangular eso nos va a permitir poder tejerlo en todas las tallas se los muestro así luce por la parte de a la espalda este es el canesú triangular que les menciono y no es muy largo a comparación de la parte de enfrente es solamente una vista que tiene lo tejido con hilaza de algodón en una talla mediana pero les repito este tipo de canesú nos permite poder tejerlo en todas las tallas amigas quédense conmigo vamos a iniciar para la elaboración de este cardigan voy a estar trabajando con hilaza de algodón esta es una hilaza de algodón mercerizado de la marca alice es hilaza bajar esta hilaza amigas viene en madejitas de 100 gramos y aquí la etiqueta nos sugiere que usemos un gancho de 2 a 4 milímetros el grosor de esta hilaza es aproximadamente como de unos 2 milímetros cuando yo les hice el unboxing de este estambre yo les mencionaba que un gancho del número 4 a mí me parecía que era muy muy grande para el grosor de la hilaza pero cuando yo estuve haciendo mis muestras de tensión para este proyecto pues me di cuenta amigas que un número 4 si queda muy bien el punto no es tan grande entonces pues ya depende mucho de cómo ustedes tejan o del proyecto que vayan a tejer el número de gancho que van a utilizar porque en este caso este cardigan yo lo voy a estar tejiendo con una aguja de 5 milímetros ok para que el calado que va a tener nuestro cardigan se aprecie un poquito mejor aparte no nos lleve tanto material porque si lo hacemos con un gancho muy delgadito pues el punto nos queda muy apretado y vamos a gastar mucho material entonces ya con las pruebas de tensión que ustedes hagan y más o menos conociendo la tensión con la cual ustedes tejen pues ya pueden calcular el número de gancho en mi caso esta hilaza al hice bajar la voy a tejer con un gancho de 5 milímetros esta hilaza amigas no es mexicana viene de turquía pero ya la podemos encontrar al menos aquí en méxico en creativísima esta tienda en línea amigas tiene esta hilaza en una variedad muy grande de colores los tiene colores lisos y también colores matizados esta tienda amigas recuerden que es creativísima tienda en línea pero también hace envíos al extranjero para todas mis amigas del extranjero que estén interesadas en adquirir este u otros materiales de tejido pues creativísima amigas es una buena opción aquí en la pantalla les dejo el cupón de descuento que nos da creativísima para todas ustedes se llama mujer moderna 10 y van a tener un 10% de descuento al momento de utilizar este cuponcito amigas recuerden que la tienda siempre tiene promociones cuando ustedes vean que hay estambres o accesorios con promoción este cupón si lo pueden utilizar es un cupón adicional a todas las ofertas que la tienda tiene ok amigas pues quédense conmigo vamos a iniciar el inicio de este cardigan amigas es igual para todas las tallas incluso vamos a poder tejer tallas para niñas y para adolescentes para todas las tallas vamos a iniciar con una tirita de 22 cadenas ya que tenemos nuestras 22 cadenas vamos a subir con una dos tres cadenitas y en la cadenita número 4 insertamos nuestro gancho y vamos a tejer un punto alto siguiente punto vamos a tejer otro punto alto estamos iniciando con un grupito de tres puntos altos las primeras tres cadenitas nos cuentan como un punto alto y tejemos dos puntos más ok vamos a estar tejiendo grupitos de tres puntos altos separados separados por dos cadenitas dejo una dos cadenas en la parte de abajo vamos a dejar dos cadenitas de separación y en la tercera iniciamos con el primero de los tres puntos altos uno siguiente punto 2 siguiente punto 3 ya tengo nuevamente un grupito de tres puntos altos vamos a continuar igual por el resto de nuestras cadenitas tejiendo grupitos de tres puntos altos recuerden separamos arriba con dos cadenas abajo brincamos dos puntos y en el tercero iniciamos con el primero de los tres al final de este recorrido amigas nos tienen que quedar un total de cinco grupitos voy a continuar tejiendo y regreso con ustedes complete mi recorrido y ya tengo cinco grupitos de tres puntos altos cada uno esta es nuestra vuelta número uno para nuestra vuelta número dos subimos con tres cadenitas giramos y en el mismo punto donde nacen las cadenas vamos a tejer un punto alto siguiente punto un punto alto siguiente punto dos puntos altos juntos uno y dos en esta vuelta ya tenemos cinco puntos altos ok iniciamos con aumento tejimos un punto alto solito y finalizamos con un aumento de los tres puntos que habíamos iniciado ya tenemos cinco vamos a hacer lo mismo en el siguiente grupito pero para pasarnos al siguiente grupo tejemos dos cadenitas ya estamos en el primero de los puntos altos aquí vamos a tejer dos puntos altos juntos uno y dos siguiente punto un punto alto sencillo siguiente punto dos puntos altos juntos y ya tengo nuevamente un grupito de cinco puntos altos ok amigas vamos a hacer lo mismo con el resto de nuestros grupitos dejando siempre dos cadenitas de separación e iniciamos a tejer dos juntos uno solito y nuevamente dos puntos altos juntos hasta el final de nuestro recorrido completé mi recorrido ahora todos mis grupitos tienen cinco puntos altos recuerden que son dos puntos juntos al inicio uno solito al centro y finalizamos con dos puntos juntos separados siempre por dos cadenitas vamos a iniciar nuestra vuelta número tres subimos con una dos tres cadenas giramos en el mismo punto tejemos un punto alto para iniciar con un aumento tejemos una cadenita para dar espacio nos brincamos un punto en la parte de abajo y en el punto que sigue tejemos un punto alto nuevamente una cadenita de separación en la parte de abajo nos brincamos un punto y en el punto que sigue tejemos dos puntos altos juntos ahora mi grupito va a tener el punto casita formado por un aumento un punto alto solito y un aumento ok esto es solamente arriba del primer grupito para pasarnos al siguiente grupito tejemos dos cadenas y en el primero de los puntos tejemos dos puntos altos juntos e iniciamos a tejer el punto casita una cadenita de espacio nos brincamos un punto en la parte de abajo en el punto que sigue un punto alto una cadenita para dar espacio nos brincamos un punto en la parte de abajo y en el punto que sigue tejemos dos puntos altos juntos y ya tenemos un grupito igual al grupito anterior para pasarnos al siguiente grupo tejemos dos cadenitas de separación y repetimos vamos a hacer lo mismo en nuestros últimos tres grupitos ok esto mismo que hicimos aquí lo vamos a repetir voy a continuar tejiendo y les muestro estoy finalizando mi recorrido tejo una cadenita en la parte de abajo me brinco un punto y en el último punto o la tercer cadenita voy a tejer dos puntos altos juntos y de esa manera termina mi recorrido ahora cada grupito tiene el punto casita formado por aumento punto alto y aumento ok amigas hasta aquí vamos en la vuelta número 3 vamos a continuar tejiendo repitiendo desde la vuelta número 1 vamos a repetir vuelta 1 vuelta 2 y vuelta 3 nuevamente repetimos desde la vuelta número 1 ok estas tres vueltas se van a estar tejiendo hasta el largo necesario hasta llegar a la altura de la sisa aquí amigas nuestro motivo va a ir creciendo porque al inicio y al final de cada grupito siempre tenemos que tejer aumentos hagan de cuenta que estamos tejiendo nuestros grupitos por separado tejemos un grupito tejemos dos cadenas y repetimos el grupito dos cadenas y repetimos el grupito ok aquí voy a iniciar nuevamente la vuelta número 1 por si todavía tienen dudas o están un poco confundidas vamos a iniciar vamos a iniciar entonces con la vuelta 1 subo con 1, 2, 3 cadenas giro y en el mismo punto donde nacen las cadenas tejo mi primer aumento el resto de los puntos los tejo normales con punto alto en las cadenas de espacio el punto lo cuelgo el punto alto lo tejo arriba del punto alto el próximo espacio cuelgo el punto alto el próximo punto punto alto y el último punto que está antes de las dos cadenas de separación siempre lo voy a tejer doble dos puntos altos juntos uno y dos de esta manera me están quedando un aumento y uno dos tres cuatro cinco puntos altos y nuevamente un aumento perfecto ok amigas y si se fijan nuestro triangulito pues va creciendo lo mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer en todos nuestros grupitos recuerden que siempre separamos con dos cadenitas y para que nuestro triángulo siempre crezca iniciamos y finalizamos con dos puntos altos juntos primer punto dos puntos altos juntos y el resto los tejo en puntos altos aquí recuerden que hay un punto porque aquí tejimos dos este que no se nos escape porque si no ya no estaríamos aumentando entonces tejemos nuestro punto alto ahora sí en el espacio de una cadena colgamos punto alto punto alto arriba de punto alto en el espacio de una cadena colgamos el punto siguiente punto punto alto y ya estoy llegando al último punto de este grupito que lo voy a tejer doble dos puntos altos juntos y ya tengo nuevamente aumento uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos altos y aumento igual que en el grupito anterior ok amigas vamos a continuar todo este recorrido hasta el último punto finalizo tejiendo dos puntos altos juntos y así nos queda el recorrido de la repetición de la vuelta número uno donde solamente tejimos puntos altos pero recuerden que nuestro triangulito siempre inicia y termina con aumento y los triangulitos los separamos siempre con dos cadenas vamos a iniciar la repetición de la vuelta número dos la vuelta número dos tejimos solamente puntos altos subimos con una, dos, tres cadenas giramos en el mismo punto donde nacen las cadenas tejemos nuestro primer aumento esta vuelta número dos es más fácil vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior y el último punto lo tejemos con aumento dos puntos altos juntos así nos queda nuestro inicio este primer grupito donde ya tenemos aumento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos altos y nuevamente aumento en la vuelta anterior teníamos cinco ok y vamos a continuar vamos a tejer lo mismo en todos nuestros triángulos recuerden que para pasarnos al déjeme tejer bien aquí mi último punto listo para pasarnos al siguiente triángulo siempre dejamos dos cadenitas de separación y nuestro triangulito o nuestro motivo siempre inicia con aumento dos puntos altos juntos un punto alto en todos los puntos y nuestro último punto termina con aumento dos puntos altos juntos de esa manera nuestro triangulito crece y ya tenemos aumento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos altos y aumentos nos queda un triangulito exactamente igual al primero ok amigas vamos a continuar con esta repetición de la vuelta número dos tejiendo puntos altos en todo nuestro recorrido siempre con dos cadenitas de separación y muy importante todos nuestros triangulitos inician y terminan con dos puntos altos juntos voy a continuar y les muestro finalice mi recorrido vamos a iniciar ahora la repetición de la vuelta número tres subimos con tres cadenitas giramos y en el mismo punto punto alto para iniciar con aumento vamos a tejer el punto casita tejemos una cadenita de separación en la parte de abajo en la parte de abajo brincamos un punto y en el punto que sigue punto alto cadenita de separación en la parte de abajo brincamos un punto y en el que sigue tejemos punto alto vamos a estar tejiendo este mismo punto casita hasta llegar al final de nuestros puntos estoy llegando al final de mi primer grupito tejo una cadenita de separación y en el último punto alto voy a tejer dos puntos altos juntos así nos queda nuestro primer grupito o triángulo aumento, punto casita y aumento los puntos altos son uno, dos, tres, cuatro o uno, dos, tres, cuatro, cinco casitas ok amigas para pasarnos al siguiente triangulito o motivo repetimos siempre dos cadenitas de separación el primer punto del triangulito siempre es doble dos puntos altos juntos cadenita de separación brinco un punto en la parte de abajo y repito mi punto casita punto alto punto alto cadenita de separación punto alto en el siguiente punto cadenita punto alto cadenita y ya estoy llegando al último punto me brinco uno en la parte de abajo y en el último dos puntos altos juntos y repetir lo mismo que hicimos en el primer triángulo donde tenemos cinco casitas o cuatro puntos altos aumento al inicio, aumento al final y siempre dejando una cadenita de separación esta es la repetición de la vuelta número tres y la vamos a tejer en todos nuestros triangulitos estamos trabajando cinco triángulos a lo mejor no se los comenté al inicio pero son cinco triangulitos ok vamos a continuar con este recorrido de punto casita que es la repetición de la vuelta número tres y finalizamos porque de ahí nuevamente repetimos la vuelta uno la vuelta dos y la vuelta tres voy a terminar esta vuelta no me voy a adelantar y les platico cómo continuamos llegué al final de mi recorrido recuerden que siempre terminamos con aumento hasta aquí el final de la repetición de la vuelta número tres y vamos a continuar repitiendo vuelta uno, vuelta dos, vuelta tres hasta el largo necesario de cada quien nuestro trabajo va a ir creciendo porque todos nuestros triangulitos tienen aumento al inicio y aumento al final todos los triángulos sin excepción ok amigas los aumentos los aumentos no solamente son al inicio y al final de nuestras vueltas lo vamos a hacer en cada uno de nuestros triangulitos y las vueltas pues son dos vueltas de puntos altos una vuelta de punto casita y repetimos dos vueltas de puntos altos y una vuelta de punto casita mientras mientras no dejemos de aumentar al inicio y al final de nuestros triangulitos nuestro trabajo no va a parar de crecer ok necesitamos que nuestro pieza siga creciendo porque de estos cinco triangulitos vamos a formar nuestro cardigan hagan de cuenta que nos va a quedar algo así vamos a tener un triángulo para la espalda un triángulo para los hombros y bueno dos verdad dos triangulitos uno para cada hombro y dos triangulitos al frente uno para cada frente conforme nuestro trabajo va a ir creciendo pues ya le vamos a ir tomando mejor forma pero es básicamente así un triangulito para la espalda dos para los hombros y dos para el frente ahora el largo si tú estás tejiendo una talla de niña de adolescente o una talla chica o mediana para dama vamos a tejer hasta llegar a la altura de la sisa si estás tejiendo una talla grande o extra grande vamos a llegar a la altura abajito del busto ok yo voy a continuar tejiendo voy a hacer crecer este motivo y les muestro para ya darle forma a nuestras sisas aquí ya tengo mi pieza llegué hasta el largo necesario para mi sisa yo estoy tejiendo una talla mediana ustedes más o menos ya conocen mi complexión hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve repeticiones de estas tres vueltas estas tres vueltas la repetí nueve veces vamos a procurar que nuestra última repetición la vamos a dejar en las dos vueltas de puntos altos el punto casita ya no lo vamos a tejer necesitamos terminar con las dos vueltas de puntos altos entonces para mi largo de sisa y para la talla mediana pues yo hasta aquí lo voy a dejar pero lo que yo les comentaba anteriormente es que ustedes aquí se van a medir para tallas chicas o medianas que les llegue exactamente a la altura de la sisa para tallas grandes, extra grandes o si tú tienes mucho busto vamos a procurar que esta medida te llegue o a la mitad del busto o abajo del busto como tú más o menos la vayas viendo esta pieza así como está ya no la podemos colocar sobre los hombros y ya más o menos vamos viendo si ya es el largo necesario aquí te quiero mostrar como es la división de nuestros triangulitos tenemos un triangulito para la espalda un triángulo que se dobla a la mitad y ya forma una manga y tenemos un triángulo para el frente lo mismo del otro lado nuestra espalda un solo triángulo para la manga y nuestro frente ya que tenemos entonces nuestra pieza con el largo de la sisa que tú hayas determinado vamos a separar nuestra sisa vamos a dejar la manga libre y aquí vamos a hacer una unión y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a retomar nuestro tejido recuerden que las últimas dos vueltas fueron de puntos altos entonces vamos a iniciar a tejer con el punto casita nuestro primer triangulito lo vamos a tejer normal ok aquí vamos a retomar nuestro tejido voy a tejer tres cadenitas todo normal una dos y tres voy a girar y voy a tejer mi primer aumento y voy a iniciar a tejer mi punto casita ok por eso aquí cuando vamos a hacer la separación lo dejamos hasta aquí y en el punto casita es cuando ya hacemos la separación de la sisa entonces cadenita de separación me brinco un punto en la parte de abajo y continúo tejiendo normal todo mi punto casita hasta finalizar mi primer triángulo ok voy a tejer todo esto en punto casita y las veo aquí al finalizar nuestro primer triángulo estoy llegando al final de mi primer triángulo tejo una cadenita y en el último punto dos puntos altos juntos así mi primer recorrido punto casita normalito como si fuéramos tejiendo todavía las vueltas para hacer grande este triángulo al terminar este recorrido vamos a unir la sisa ignorando el segundo triángulo entonces aquí vamos a tejer dos cadenitas vamos a ignorar las dos cadenas vamos a ignorar todo el segundo triángulo ignoramos las dos cadenitas y en el primer punto del tercer triángulo iniciamos a tejer dos puntos altos juntos y ya tenemos nuestra primer manga ok amigas vamos a continuar una cadenita de separación nos brincamos un punto y tejemos punto alto punto alto perdón voy a continuar igual tejiendo mis puntos altos en casita por todo este tercer triángulo que es la parte de la espalda al llegar al final me detengo y hago exactamente lo mismo que hicimos aquí la segunda unión de la sisa ok voy a tejer hasta este punto y les muestro nuevamente finalizo el recorrido de mi tercer triángulo ya tejí mis últimos dos puntos altos juntos nuevamente vamos a tejer dos cadenitas de separación nos brincamos las dos cadenitas nos brincamos el cuarto triángulo nos brincamos las dos cadenitas y en el primer punto alto del último triángulo que es el triángulo número 5 aquí tejemos nuestros dos puntos altos juntos y nuevamente queda formada nuestra segunda manga voy a terminar de tejer mi último triángulo normal en punto casita cadenita de separación un punto de espacio en la parte de abajo todo mi recorrido de punto casita hasta llegar al final de mi triángulo donde al final tejo dos puntos altos juntos finalizo mi recorrido tejiendo dos puntos altos juntos ok y así nos queda esta última vuelta donde hicimos la separación de las dos sisas te voy a mostrar como nos queda nuestro tejido esta es la forma tipo canesú por llamarlo de alguna manera canesú triangular abierto al frente y ya tenemos la separación de las dos mangas ok amigas a partir de aquí ya no vamos a tejer las mangas vamos a estar tejiendo en círculo bueno no en círculo vamos a estar tejiendo al centro pero de ida y de vuelta vamos a tejer los dos frentes y la parte de la espalda y aquí en la sisa pues solamente vamos a pasar por los dos puntos ok amigas el tipo de puntada que vamos a hacer a continuación será solamente puntos altos el punto casita ya no lo vamos a tejer eso fue solamente para la parte de arriba y para hacer un diseño diferente pues aquí en la parte de abajo solamente vamos a tejer puntos altos aquí amigas como siempre les recomiendo si por estar buscando la circunferencia del busto ya estás viendo que tu manga se está haciendo muy larga lo que podemos hacer es determinar el largo que quieras tu manga y aquí podemos añadir cadenitas para que con esas cadenitas logremos la circunferencia de nuestro busto ok porque si continuamos tejiendo a lo largo esperando llegar a la circunferencia lo que va a pasar es que nuestra manga si se va a hacer demasiado larga entonces unas cadenitas aquí yo puse dos ustedes pudieran poner cuatro, seis, ocho no importa las que ustedes consideren necesarias ok amigas vamos a continuar vamos a estar tejiendo entonces de ida y de vuelta ahora vamos a hacer aumentos solamente al inicio y al final de nuestras vueltas en todo lo demás lo vamos a tejer parejito puntos altos entonces cuando pasemos por las sisas tejemos dos puntos altos pero siempre recordando aumento al inicio y aumento al final para que la parte de enfrente de nuestro cardigan tenga una tipo solapita ok voy a tejer entonces esta primera vuelta y nos vamos a continuar tejiendo hasta el largo que cada quien le quiera dar a su cardigan aquí como siempre subimos con una, dos, tres cadenitas giramos punto alto en el primer punto donde nacen las cadenas y como esta es la primera vuelta donde está el punto casita simplemente vamos a tejer un punto en el espacio de una cadena punto alto lo colgamos y un punto en el punto alto y continuamos punto alto colgado en el espacio de una cadena punto alto arriba de punto alto voy a continuar con este recorrido hasta llegar a la sisa para mostrarles nada más como es el paso por la sisa estoy llegando a la unión de mi sisa aquí en la vuelta anterior tengo un aumento estos aumentos los ignoramos y simplemente tejemos como se presenten arriba de punto alto punto alto arriba del siguiente punto alto otro punto alto ya sin aumentos aquí ya tengo el espacio de las dos cadenitas voy a tejer en esas dos cadenitas dos puntos altos los voy a colgar uno y dos y aquí tengo mi siguiente aumento el cual voy a ignorar y voy a tejer un punto arriba de cada punto punto alto punto alto ya tengo el espacio de una cadena cuelgo mi punto punto alto arriba de punto alto ok amigas así nos queda por debajo de la sisa esta es mi manga esta es la sisa y tengo simplemente puntos altos espero que se alcance a apreciar ok y lo mismo que hice en esta sisa lo vamos a hacer en la otra sisa solamente pasamos puntos altos por el número de cadenitas que tú tengas si tú tienes 4, 6, 8 son los mismos puntos altos que vas a colgar en esas 8 cadenas cuando ya son más de 2 puntos amigas de preferencia hay que poner los puntos dentro de la cadenita pero cuando son poquitos simplemente los colgamos ok vamos a continuar puntos altos por todo alrededor de nuestro trabajo pasamos por la siguiente sisa donde vamos a hacer exactamente lo mismo ya no hay aumentos colgamos 2 puntos altos o los que tú tengas continuamos con esta última parte y al finalizar nuestra vuelta tejemos un aumento para iniciar nuestra siguiente vuelta subimos con 3 cadenitas giramos tejemos punto alto arriba del primer punto alto o donde nacen las cadenitas para formar nuestro aumento y repetimos ahora sí ya un punto alto por todos los puntos que tengamos aquí ya van a estar normales los puntos altos punto alto, punto alto, punto alto por todo nuestro recorrido llegamos al final y al final y al final amigas que no se nos olvide nuevamente volver a hacer nuestro aumento aumento al inicio y aumento al final muy importante porque eso es lo que le va a dar la forma a la solapa que va a tener nuestro cardigan ya que ese es el detalle principal de este cardigan ok amigas voy a continuar tejiendo entonces no sé todavía el número de vueltas que voy a dar ya saben que a mí mis trabajos no me gustan tan largos en especial este amigas no lo vamos a tejer tan largo porque esta parte como estamos haciendo aumentos la solapa va a crecer un poquito más abajo de donde nos va a quedar nuestro saquito nuestro saco nos va a quedar aquí y la solapita pues va a ir creciendo entonces si tú lo haces muy largo ten en cuenta que la solapa también nos va a quedar todavía un poquito más larga ok amigas pero como siempre les digo ya los tejidos son al gusto de cada quien yo solamente les doy una idea les doy una base de donde partir y ya cada quien tejemos como nos guste amigas pues voy a seguir tejiendo entonces voy a terminar hasta el largo que yo considere necesario y regreso con ustedes ya para terminar con los últimos detalles de nuestro cardigan complete el largo que yo necesito tejí 20 vueltas desde la sisa hasta el largo total son aproximadamente unos 24 centímetros recuerden que aquí el largo ya es opcional y así más o menos queda nuestra prenda esta es la parte que yo les decía que va a ir creciendo y que es un poquito más larga que es esta solapa que nos queda en la parte de enfrente para que lo tomen en cuenta este es mi largo total y finalmente me va a llegar este larguito todavía en la parte de enfrente ok amigas entonces al finalizar ya nuestro largo el hilo no lo vayan a cortar porque vamos a tejer una última vuelta por todo alrededor de nuestro trabajo aquí voy a completar mi vuelta y me voy a seguir para arriba pero voy a tejer medios puntos altos toda la parte de enfrente voy a pasar por la parte del cuello con medios puntos altos voy a bajar por mi siguiente solapa al llegar aquí a la esquinita me regreso para pasar ahora por toda la parte inferior de mi cardigan hasta encontrarme nuevamente a donde yo inicie ok aquí voy a tejer rápidamente estos puntos que me faltan y te muestro como es que vamos a tomar los medios puntos altos ahora sí ya estoy en la esquina inferior de mi solapa vamos a procurar que nuestro trabajo esté por el lado del derecho una vez que ya lo tenemos por el derecho si no está por el derecho amigas pues simplemente damos una cadenita y giramos entonces aquí en mi esquina voy a tejer una cadenita más y en toda mi solapa estuvimos tejiendo puntos altos entonces me quedan estas dos cadenitas que son las cadenitas de inicio en cada uno de estos puntos vamos a tejer dos medios puntos altos vamos a hacer una lazada insertamos gancho y pasamos hebra por tres en ese mismo punto lazada insertamos pasamos hebra por tres me van a quedar dos puntos en cada espacio lo mismo en el siguiente punto uno y dos siguiente punto uno y dos ok amigas vamos a estar tejiendo entonces medios puntos altos por toda nuestra orilla en la parte de abajo pues lo vamos a tomar como como se presentan porque aquí solamente tenemos puntos altos normales un punto arriba de cada punto aquí en las en las solapas pues iba a ser necesario esos dos puntitos para completar entonces vamos a hacer todo el recorrido pasando por las solapas pasando por el cuello pasando por la parte superior al finalizar vamos a hacer exactamente lo mismo cortamos la hebra en la parte de abajo y damos inicio a toda una vuelta de medios puntos altos en toda la bocamanga ok vamos a iniciar de preferencia por la parte de la sisa y lo mismo aquí tenemos un punto en cada punto entonces los tomamos tal cual ok amigas al finalizar pues cerramos vamos a esconder todas nuestras hebras hacemos lo mismo con la otra manga y ya les muestro como termina nuestro proyecto terminé ya con mi recorrido de medio punto por todas las dos bocamangas y toda la parte de enfrente y de abajo de nuestro proyecto esta es la última vuelta que vamos a dar amigas así termina nuestro trabajo esta última vuelta pues ya le da una mejor caída a esta parte y sobre todo también a la parte de abajo este proyecto amigas finalmente lo tejí con 300 gramos eso fue lo único que me sobró ya es en realidad muy muy poquito material pero para esta talla mediana y tejiendo con un gancho de 5 milímetros con 300 gramos de esta hilaza bajar de alicee podemos tener nuestro proyecto terminado ok amigas recuerden amigas este material no es mexicano viene de turquía pero ya lo encontramos en creativisima creativisima es una tienda en línea yo les voy a dejar el enlace a la tienda en la descripción de este vídeo para que entren a ella mucho más rápido si entran a creativisima amigas no olviden utilizar este cupón de descuento para que tengan un 10% de descuento en su primer compra pues de esta manera termina nuestro proyecto amigas como siempre les voy a dejar una imagen mucho más amplia para que se pueda apreciar todo el acabado toda la parte de atrás como luce este canesú triangular como luce también la solapa que es en este caso el motivo principal de nuestro proyecto y en fin para que puedan ver todos los detallitos de este trabajo amigas si no se han suscrito al canal las invito a que lo hagan pueden activar también la campanita para que reciban notificaciones cada que yo tenga un vídeo nuevo estoy procurando tener un vídeo nuevo cada semana las invito también a seguirme en mis redes sociales estoy en facebook estoy en instagram en mis dos redes sociales normalmente ahí les adelanto lo que vamos a tener en nuestros próximos vídeos ok amigas pues muchas gracias me dio mucho gusto que se hayan quedado a tejer conmigo y nos vemos hasta la próxima y 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